Luego de las evaluaciones realizadas por el INVIMA, los tres prototipos de ventiladores mecánicos que hacen parte de la iniciativa paisa Inspiramed recibieron autorización para realizar pruebas clínicas en humanos, iniciando con 15 pacientes de tres hospitales y clínicas de Medellín. Estas pruebas se llevarán a cabo en dos fases, a la par de avanzar con el proceso de industrialización y distribución con el apoyo del Gobierno Nacional. Queremos celebrar también un paso que hemos dado en el camino de la independencia tecnológica. La aprobación que acaba de hacer el INVIMA sobre los tres ventiladores producidos por la industria nacional, por nuestras universidades, nos acercan a ese sueño de convertirnos en un valle del software, pero más importante, nos acercan a ese propósito de salvar vidas en el momento en que más lo necesitamos. Vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, a luchar hasta el último segundo para que a ningún colombiano le falte un ventilador, un especialista y una cama de cuidados intensivos si así lo llega a necesitar. Los ventiladores fueron producidos por tres equipos de investigación y desarrollo, cada uno conformado por ingenieros, intensivistas y neumólogos, entre otros. Asimismo, las marcas ACEF y AUTECO lideran la producción de los dispositivos. Adicional a esto, el INVIMA informó que las instituciones donde se llevará a cabo el protocolo de investigación son el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica Las Américas y la Clínica Universitaria Bolivariana. Lo que se viene a partir de ahora es un nuevo desafío en donde nuestras máquinas van a ser probadas cada una en cinco pacientes. Tenemos la dificultad de que en este momento ya las UCIs pues están llenas de pacientes COVID y ser paciente COVID es un criterio de exclusión en el ensayo. Sin embargo, vamos muy animados y contentos con nueva energía para sacar adelante este ensayo clínico. Quiero dar las gracias a todo ese equipo que estuvo luchando en esta batalla y que lo sigue haciendo. A Mauricio Hernández y a su equipo de la Universidad de Antioquia, a León Darío Jiménez y a su equipo de la Universidad EIA, a Pablo Gaviria de la Industria Médica San Pedro, a Luis Horacio de Hortuva, médico líder, investigador, igual Vladimir Gil, Ángela Willes, también a Gabriel Sánchez, gerente de la iniciativa Inspiramed, que nos ha inspirado como sociedad en estos momentos difíciles. Inspiramed es una iniciativa que realiza un trabajo interdisciplinario y colaborativo articulado con la Alcaldía de Medellín a través de Ruta N y que cuenta con la financiación de Postobón con un aporte de 9.000 millones de pesos, sin duda una puesta en marcha del ingenio paisa en tiempos de crisis.